Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Echo Jungla, vamos a ver qué tal chicos Me vais a ir a seguir en la descripción como siempre Y antes de seguiros, no sé usar a Echo, ¿vale? Del todo, no, lo uso muy poquito No sé si está más de la 2, más de la 3, no lo sé Y menos Jungla, Jungla la primera vez que lo traigo Así que si vais a parar aquí un Echo de la hostia, para nada, ¿vale? Os aviso Pero bueno, vamos a ver qué tal chicos Mira que hay más jovarda aquí, dejándome tacitas Vale, perfecto, muchas gracias Pardo Qué majo Uy, ¿dónde va? ¿Dónde se va? Joder, sí que cura bastante las tazas, parece que no, pero Vale, perfecto Mira que majo, me ha dejado aquí otra taza, hostias A ver si me gusta Por cierto, estoy con, que no lo he dicho, estoy con Dope y con Dark en Curse Y me sigue saliendo fruta aquí Se me olvidó quitarla tú A ver, nos matamos primero a los lobitos chiquititos Vale, perfecto Vale, ya tengo un lobitdoble Vamos a ir directamente al red Jungla enemigo de Shibana Puede venir a robármelo perfectamente ¿Vas a guardar esto? Ahí está Por si viene, más que nada Que no me hice un puto pelo, tíos Lo único de eco jungla es que no aguanta una mierda, al menos en early Ah, ya tiene W, ¿no? Es jugar más bien con el stun y con el quiteo Ya, pero es que el cd del stun son 20 segundos, que era que no Bueno, luego fíjate, las lentejas que tienes en plan, gankos buenos con un buen stun Si lo haces bien Ya, eso sí ¿En serio, Jim? No me jodas Tiene una maestría hasta el coloso Estoy jugando yo como fue Tú, ¿dónde van? ¿Pero dónde vais? Al Seto, a su nueva casita Y como no tengas prisa, se van a desaparecer ¡Hostias! Eso, hostia, pues no me había enterado tú No me lo esperaba para nada, tío Tío, es que no me lo esperaba, no creí que se fueran para allá Me han jodido la jungla Vale, lo siento, chicos, no sabía eso, tío Hostia, no me había enterado, loco Qué mierda, ¿no? Mírale, me cago en la puta Me cago en su puta madre Pues nada, chicos, ahí se quedan Es como lo del cangrejito Hasta que no lo descubres no te das cuenta Claro, claro Sí, lo de la fruta, ¿no? Lo de comerse la fruta Pero, ah, no lo sabía, tío Oh, buenísima Bueno, ese Dark Buena, loco Ves, es que, quieras que no Timo si le hace bastante counter a personajes a distancia y demás Por el tema de la Q y esas mierdas Bueno, incluso a Melees Pero claro, Graves Tampoco es que me afecte mucho el tema del cegado Con la Q y esas mierdas Si aprovechas Si tiras justo la Q Cuando te ciega y esas mierdas Eh, pues si te interesa saberlo Puso guarda a la izquierda Mmm, ok Baja, hay que guarda Eh, sí Ok Yo creo que me voy a tomar mi potilla Y guardar Aprovechalo Ya gasto el Z2 potis Vale, Zed tiene nivel 6 Y ha guardado de abajo Ok Quizá ahora ya vaya a top No, maximizamos la Q, vale, chicos Luego la E Vale, vamos a ir a por la opción del cazador Voy a top, eh Vale, con esto vamos a tener bastante Hostias Estoy yendo, eh Aguanta, aguanta, aguanta Hay un puto coming Buah, te he ralentizado con el smite Que putada, loco Bah, que asco, tío Que putos Lo peor es que estoy intentando Tener el máximo cuidado posible Nada, ahora a ver si no se va a otras líneas A pillar kills Y puedo empezar yo a parmear ahora El zonias Porque una kill no pasa nada Pero luego como aprovecha la ventaja Madre de Dios Uy, se me ha olvidado usar la poción del cazador Vale, voy para allá, eh Buah, setas, tío Que asco Cago en la puta Buenísima, tío Buena Puta seta, loco Cuidado con Zed No tendrá ulti Pero a ver si se pilló No, está bien, está bien Se pilló penetración Y un poquito de resistencia Si prefirió antes el daño A la resistencia Es que va a jugar bien Vale, ya tengo la ulti Bien Vale, está cerca el red ¿En serio se ha comprado cuatro potis el Zed? Joder ¿Qué le sobrará el dinero? Voy, 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 voy No, no Creí que iba a ser a por ti, tío Hostia Tengo la ulti, tengo la ulti Métete a full Ahí está Ah, tío Hice el flash para que se convierta la Q Yo creí que lo mataríamos Pero ahí te has parado, creo No te lo esperaba, ¿no? Porque esto me resulta familiar De que tú te lanzas con Echo En plan, que te lanzas a los locos bajo torre No sé, me ha dado Un Dejavir Buah, ya le entra Hostias Voy pa' allá, voy pa' allá Te mata, no jodas No me mata Voy, voy, voy Hostia, loco Menos mal que he tirado la W Buenísima, niño Menos mal Vale, cuidado con el Zed No, el cabrón que era que no me tomo Me hacía un puto pelo Vale, el de top está ahí Es que hasta que no tenga Zonias completo Mucho Kunter, a lo mejor no ¿What? Dios Lo has visto, ¿no? Su puta madre Joder Es que me ha prefirido la penetración de armadura Antes que la resistencia Que la resistencia mágica Su puta madre No me esperaba tantísimo daño, tío Pero bueno Vale, a ver Vas a tirar por esto antes que por las botas Vale, la cosa no va mal Poco a poco, chicos No, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a bot, ¿vale? Por cierto, estoy jugando con suscriptores No sé si lo he dicho Creo que no Me gustaría no usar el smite para usarlo ahora Pues hay que arrancar la entizar Vale, va, voy Yo voy abajo Si me... Vamos Yo voy así mientras llego Consigo el ulti Lo tengo en 8 Vale No, no What? The fuck? Pero, ¿qué me estás contando? Lol Que fail, niño Uy, le di un minion Por si acaso se adelanta Vale, buenísima Muy buena, tío Cuidado Yo me reservo el ulti por el Zed Yo tengo ulti, ¿eh? Yo tengo ulti No Qué asco Ahí sí La jodió Bardo Ay, no Bardito Bueno, lo ha hecho bien ahí Porque me ha intentado salvar el Zed Lo ha hecho bastante bien Pero sí, ahí te ha jodido Ahí ha ido el combo Ay, qué putada, tío Qué putada Yo ya estaba muerto, así que Me he intentado alejar con la E Para que no me metiera a tolburst Pero, ay, maldita Sibana Uf, es que No me jodas Puta Zed, tío Es que también nos hace Conter a los dos Por el hecho A mí, al menos Por la sombra Pero es que encima Tiene Sobreban los edificios Que se los ha hecho por ti Y encima Tu jungla es también AP Oh, buenísima Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Voy a seguir Bye Bye Joder, qué putada, tío Es que a mí también Me jode por el tema de Es que no sé si es por lo de Que no puedo jugar un tiempo Al LOL o no sé qué Pero me pillo a campeones Que antes sabía utilizar Y no es que lo hagan mal Pero es que Un pequeño fallo Y es como si los demás Fuera un hiper pros O algo así Ya ves, un pequeño fallo Y al Zed ha tomado por culo Yo estoy yendo Qué cabrón Me cago el Ahí, ahí Ha ido por mi azul Vale, ya está Vuelvo Buenísima No, cuidado, cuidado Que Zed nos revienta No, a mí Tenía la Ay, Dios No me digas Que no tenía la ulti En CD, tío Es que aquí la tenía CD No sé si es que Se me acaba de No me digas Que no tenía la ulti Estoy mirando el streaming Vale, chicos Me dije que tenía la ulti Justo cuando ha venido Zed Creo que sí Se me desbloqueó justo Llevé mal el timing, chicos Lo siento mucho Llevé mal el timing De la ulti Mira, 4 segundos 3, 2, 1 No, 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 no No me dio tiempo Vale, bien Menos mal Vale, bien, bien, bien Vale Siento mucho el Tener que minimizar No me dio tiempo Usar la ulti, eh Justo me mató Y quedaba un segundo Así que No ha sido eso, eh Vale, ya que vamos jungla Vamos a pillarnos de primeras El cinturón, ¿vale? Que para gankearnos Va a venir súper bien Nos va a ayudar muchísimo, chicos Y bueno Sigamos Yo creo que voy a acabar yendo en plan casi tanque con Kennen En plan esto, flote cinturón Y luego se te ha dado el full tanque Sí, ¿no? Uy, me he tomado a poti ni creo Tío, me quedaba un segundo para la ulti, tío Me cago en la puta Qué mierda Qué asquito, loco Uy, no entré en el esto Ah, vale Ya hacía yo, tío Creí que ya se había activado lo del W Oye, cojo, el entrao dentro, tú Hostia Uy, Zed Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá Hay un puto comí, hay un puto comí Hay un puto comí Hay un puto comí Nada, se habrá dado la vuelta Vale, vamos a dejar ese lobo Vamos a intentar romper Ah, vale, sí, vamos a aprovechar Ya que ha vaqueado Pues no, no vaqueo al final A ver, si te lanza el ulti a ti Me asudo Para si acaso Ahí está No me lo creo, tío Qué puto No me puedo creer que se haya escapado Qué asco de hacer, tío Ay, qué asquito, loco Qué asquito de hombre Hostias Cuidado What? Coño Que no le da al este Tom Mierda Tom, ole No, que es un Cuidado Cuidao Graves No, el puto Joder, es que estoy confundiendo compañeros con enemigos Joder, macho Primero pienso que el Xen es un aliado No, es un enemigo Luego pienso que el Xen es un aliado No, es un enemigo Esta es un poco mala ¿Sí? Un poquito La puntita nomás Voy a mid, vamos a defender mid Vale, Vayne va a intentar Nada, pues voy a bot Hay que defender bot Nada, lo rompen Ni cago en la hostia Vayne ahí no tendrá que habería Tendría que haberse quedado en línea Porque ahora van a romper la torre ¿Y Vayne a dónde vas? No sé, no sé No sé dónde está yendo A lo mejor Teemo te rompe el culo Es muy probable Ya toma por culo Somos Visionarios Dale con el palo Ahí está Ahí está Toma por culo Vale, muy buena Esa Pirate por mi blue, chicos To do, to, to, to To, 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 to Lo bueno es que como Qnen no necesita mana Pues el blue me lo qu정이 Me viene súper bien, la verdad Vale, tiene en fin ahí abajo Sí, he puesto el este aún así Pues sinceramente Me gustaría hacer el bicho este No, no, para allá no Que no me fío Como vengan Hostia Cuidado chicos Muy buena ult He puesto el W Ahora sí Sí, sí, lo sé Por eso he metido Ahí está, perfecto Vale, bien, buenísima Buenísima ¡Ay! ¡Coño! ¿Por qué no me he puesto detrás de Bardo, tío? Creí que me daba tiempo de sobra A salir del este Pero no ¡Ay! ¡Qué putada, tío! Se ve mal el timing de la ulti de Jhin Entre las balas Creí que me daba tiempo a salir, ¿eh? Fíjate ¡Ay! ¡Qué putada! Buenísima, buena, buena Ha sido buena esa ¡Ay! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué putada, niño! Habrías de irse a la hostia, niño Bueno, va, da igual Vamos a pearnos el brillo Yo ahora voy a por el Si te hablaste el guantelete Que con Echo viene perfecto Hombre, no, no Sí lo sé, sí lo sé Pero es que prefiero brillo de primera Sí o sí Porque brillo, tío O sea, sacas muchísimo daño Con el brillo Yo ahora me voy a ir a por Randuin ¡Boo! ¡Qué pena! Casi muere Pero bueno Aprovecha ahí para pusear Te voy a Toby y puseo, ¿vale? Por cierto, el Dark este No tiene micro, ¿vale? Por si veis que hablo con un chaval Que no me responde Es por eso Va, voy a hacerme antes el Red Y luego ya Chicos, Drake, ¿eh? Vale, tengo ulti yo Ok Dios, van a poder... ¡Hostias! Voy, 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 voy para allá, ¿eh? Me estoy yendo a dar Vale, va a saltar Zed Tengo que intentar romper esto Vale Mira, vas a romperlo A ver, están por aquí Yo tengo ulti Y sí que por... Y yo miedo Ya está Todo el burst ¡Perfecto! ¡Vale, mata, Timo! ¡Ah! Se ha comido la seta Bardo Porecito, tú ¡Hostia! Lo que mete, ¿no? La seta Joder Bueno, no... ¡Vale, salió a Drake! ¡Qué putada, tío! Bueno, sería putada Si fuera de fuego, ¿eh? Ya, bueno, al menos No, por suerte ¡Ay! A ver si aguanto yo aquí en mid ¿Qué tal vez que sea tan necesario? Estoy, estoy, ¿eh? Estoy yo por aquí Buenísima Buenísima, tío Ay, se me fue eso un poco Y casi le stuneo Casi le stuneo a Zed, ¿eh? Ahí está Buenísima, chicos ¡Qué putada! Justo volvió con la sombra Y casi le stuneo a Zed Con la W Pero bueno, está bien, chicos Está bien No va mal la cosa, chicos No va mal ¡Oh! Y me la quedó El último básico La acumulación Ahí está, chicas Ahí está Vale, mucho Che, vas a intentar romper esto Nos da tiempo Que ven y intenta romper bot Bueno, estoy pushando yo, ¿eh? ¡Coge la tacita! No, no estaba muerto Tranquila Todo calculado Ya sé consigo el 40% CDR Porque después de hacer el combo de ulti Con la Q y la W Cuidado, chicos, no, vamos Sí, tío, tío Te da para lanzar otro W Entonces es otra carga que le metes No, pues no No está mal Aún así yo lo... ¿No más el de Vasco? ¿Vasco? Me he pillado al final el brillo Y ahora sí voy a tirar por el Zonias Antes de terminarme el Liche Voy a terminar el Zonias Vale, pues... El más jodido aquí en esta partida El de los contrincantes es Zed, así que... Estoy yendo a W, ¿vale? Meto buenas hostias, ¿eh? Hostia, Zed está rompiendo... ¡Zed no está! ¡Zed no está! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que aprovechar, tío Yo puedo ir a top, ¿eh? Yo puedo ir a top, ¿eh? Bueno, ya... Vale, sí, sí, vete a top Vale, vale La torre más que nada Que alguien vaya a defender top Sí, sí, me farmeo y yo lo desmite rápido Ya voy a top Me he cogido tranques Vale, voy ahora yo por eso Tengo Zonias ¡Lol! ¡Su puta madre! ¡Lol! El daño que me ha hecho, tío Tío, yo intentaba evitar la ult y digo ¿Qué hace Bane? Joder, ¿y por qué se mete la otra? Se podían romper la torre ahora, tío Ahora ya sin Bane nada Tengo las T Bueno, da igual No me jodas ¡Qué putada! He intentado evitear la ult y... Buah, tío 1000 MS Pues no Tepno F y se me escapa por la Jomu Si ha sido el lag, entonces no pasa nada, loco Bueno, me voy a pillar un último item Que es buenísimo con Gen en el Relay ¡Pam, pam, pam! ¡Param, pam! ¡Param, pam! ¡Param, pam! ¡Param! ¡Que putada es esa, tío! He intentado evitear la ult y además no poder Y es que me ha emitido una hostia gym, tío Me ha ajustado con el último básico y joder No me he pelado tanto daño, tío ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Voy por aquí, voy por aquí, que me está yendo A ver si estoy defiendo la torre Ahí está, vale, buena, buena Diego, a ver si se japa Vale, vale, yo voy a por este mientras Vale, perfecto El prender, que asco Oh, lol, ha llegado Creí que no llegaba, eh Coño, joder, que susto Le he dado, ay Dios No me lo esperaba, tío, me estaba tocando la boca, coño Y justo, he dado baja la mano Y se me han ido los dedos, tío, me cago en la puta No me esperaba a Timo, tío Lo siento, chicos Que putada, se me ha ido ahí el dedito, que flipas, niño Vamos a intentarlo Wow, sí que mete el otro, tío No, había una Z aquí No, tío, no Puta R, tío De... De haber tenido yo la R, la podría haber echado ahí Tío, había una Z aquí, tío Había una puta Z ahí, tío Amo, no me jodas, tío Qué puta mala suerte Columen, que me había salido eso Dios, me escapo, me escapo mis cojones Amo, no me jodas, tío El buscaminas Madre mía Pero bueno, no pasa nada Ya tenemos el Zonias Ahora ya sí Ahora ya no me lo puedo hacer otra vez Tío, bro Mira que me ha jodido, eh Que buena puta Vamos a vender esto Porque así nos podemos pillar El... No, el cetro, pues no Bueno, pues nos pillamos el librito Creo que no son bien temas de AP Y eso ya tampoco es que cubre mucho Uff, a la mierda Ahí, ralentizando Joder, qué asco, tío Nada más, no me jodas Casi, eh Y por qué no se la flage Si no, si la ha pillado Pero bueno Vale Dragon, chicos, dragon Hay que guardar a Nashor Sí Voy al Drake Toma Z Z, qué asco la... Es que mira la vida, macho Joder, es que mete un huevo Coño, me pilla Dark Darki Mira Timo, mira Timo Timo, Timo, Timo Tú, tú, tú Timo Dale, May, dale, May Vale, ya, ya, ya Ya está muerto Mataba por culo Lo siento, tío Es que a Timo Lo tenía que matar yo Sí o sí No Bien Estoy aquí, por si acaso Yo creo que aquí hacemos mal, eh No te creas, eh Tengo... Vamos, vamos La full Ay, no lo matáis Qué pena Me va a usar ulti Por si entra el Zed, ¿vale? Va, yo tengo la ulti, eh Ves, tenéis un nombre, tío Ese Jhin moría en cero coma Y yo me he dado la vuelta Porque creí que la matabais Joder, que yo Puta Zeta De los ojos Joder Coño Joder Puta madre Coño Tío Puta madre Ya no, ya no voy a... Ya lo sé Coño Es llama No es Zeta Puta madre Bueno, vamos a hacer a los bichitos Y ahora es que me voy a encontrar Los Zetas Los lobos Calla, hostia No se agafe Vale, han utilizado lo de ver, eh Van a drake Va... Joder, tío Pues me iba a base No creí que fueran a drake ahora No tomas maida Yo tengo ulti Yo voy, eh Entro, entro, entro Vamos, 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 vamos ¿Por qué no ha utilizado el ulti? No, puto Zed No Tiempo Pero es que, tío El puto Wurst que me meten Es que no me da tiempo a echar la ulti Siempre intento baitearlo Y al final me terminan matando muy rápido, tío No me espero tanto Wurst, tío Qué mierda Cagada mía, eh A mí me ha jodido porque No sé por qué, pero Le di a la R No se me activó La active cuando me quedaba poquito de vida Junto al Zonias Y al salir Flasheé Y me encontré al Zed de cara Y fue como en plan Un básico Ya está Y es que la puta también A ver, que tenía Zonia Lo pedimos usar y todas esas mierdas Pero quería baitear la ulti, tío Pero es que Zed Sí que no me lo esperaba Es que ha entrado ahí de repente Va a ser como Chao Matarlo, por favor Intenta matarlo Vamos, coño Buenísima Se joda Cojones Os iba a decir de balón En una de estas Sí, vamos todos ahora juntos Uff Es que me quedan 50 de oro 40 de oro para el Lich Me voy a esperar Me espera, ¿vale? Yo creo que al final Me haré gorro Y Y Y Granduane Que el Teemo Más o menos Me está jodiendo por las Zetas Y por eso me compré el Visor El Zetra Visal Estaría bastante bien A mí me vendría muy bien A lo mejor me hago pillo luego Bueno, a ver Pero es que el puto Puta Zeta, hostia Qué asco Estoy yendo, ¿eh? Están yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Está aquí, espera Lo voy a detectar Ahí está, ¿eh? Pero Vale No me jodas ¡Lol! ¿Cómo te lo han hecho, niño? Estoy yendo, ¿vale? Hay un puto coming, Darky Voy ¡Voy! Zeta Zeta Puto Ahí ¡Estul! Nada, ya te digo Si le pego al Teemo Ya está, perfecto Vale, buena Uy, se me queda bordo Buena, chicos Ya te digo Si el Teemo Le he pegado Con alguna marquita Activo la W Y ya lo veo El Teemo está Sí, se ha ido para atrás Vale, está en medio Y va a pavor Vale, bien, bien Hay solo dos vivos, ¿eh? Yo creo que podemos tirar la torre ¿O no? Bueno, sí viene la oleada ahora No, ahí da por la otra Creí que iba a ir a por mí Vale, estunea al otro Ahí, ese antes de que jape, tío Porque si no Tengo la ulti, ¿eh? Tengo la ulti, tengo la ulti Puto bardo Me cago en la puta Me cago en la hostia, tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué más tuneo? Con la ulti Y solo a mí Ha sido como Nada, me pego ¡Coño! Me cago en su puta madre La Zeta, niño Al final me matan Ah, tengo la ulti esa Estoy yendo yo Vamos, vamos A full Yo estoy yendo Y tengo ulti En 8 Buah, tío Que mierda ¡Oh! ¡Ay! ¡Zeta! ¡No! ¡No, el pollo, el pollo! ¡Tú! ¡Coño! ¡Joder! Yo no me muevo ¡Tú, el pollo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Se va a puto! ¡Coño! Tío, hostia El pollo Como dice panda Que son caballos ¡Pollo! Ya está, chicos Partidaza Victoria, chicos Pues nada, chavales Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja Y comentarios ¿Qué os ha parecido el gameplay? Ha sido bastante bien Y deciros que ya sabéis Le podéis darle a la campanita A la del botón de suscribirse ¿Vale? Para recibir todas las notificaciones A la hora de hacer yo streaming O subir gameplay Y pues nada Hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!